Sí, es así, ahora tenemos una reunión informativa el 10 jueves, el día de la subasta. Son los lotes remanentes de acá de la Manzana, ubicada en 25 de Mayo y Paso, y hay unos lotes más que están ubicados en Banda Norte. ¿Cuántos lotes en total son? Son alrededor de 10, 12 lotes. ¿Tienen alguna base estos lotes? Sí, sí, tienen una base, yo no tengo acá el número, pero tienen una base que se ha definido con el Consejo de las Tasaciones de la Provincia. En ese sentido, ¿cuál es el monto que intenta recaudar para el Río Cuarto que vincula a la Municipalidad? Eso es muy difícil de prever, nosotros tratamos de ser optimistas y que se supere la base, pero si se vendieran todos los lotes a un buen precio, alrededor de 5 millones de pesos. ¿Con esto se cubren las necesidades? Sí, sí, o sea, es lo que nosotros... O sea, a ver, esto es para financiar obras del Río Cuarto de Vincula. El programa general del Río Cuarto de Vincula son varios millones de pesos, o sea, a medida que nosotros vamos teniendo financiamiento, vamos haciendo algunas obras. Pero si nosotros nos juntamos con ese dinero, tenemos para hacer una buena cantidad de obras de este programa. ¿Qué obras de entretenencia son dentro del Río Cuarto de Vincula? Están en el ensanche de veredas del área del microcentro, Boulevard Roca, algunas obras en el Andino, un paseo en el Alberdi, bueno, son innumerables. El ciclo vías, es muy amplio y muy grande, pero bueno, nosotros ya estamos en próximos días arrancando con las obras del microcentro y a medida que vayamos teniendo financiamiento, vamos a ir avanzando con el resto. Hay otro grupo de lotes que ya son de otra ordenanza, las ordenanzas que se aprobaron para la subasta de lotes son dos. Este segundo grupo de lotes es para financiar obras del Río Cuarto de Vincula también, pero hay otras obras que determinó el Consejo Deliberante, pero esos lotes todavía falta todo el estudio previo de títulos para asegurarse la propiedad de la municipalidad para que puedan salir a subasta. Suponemos que en el segundo semestre de este año podríamos estar en condición.